La Escuela Municipal de Gastronomía de Morón lanzó un ciclo de vivos en donde explican cómo cocinar de manera saludable. Entérate cómo hacer para participar. Bueno, nosotros desde la escuela por un lado estamos haciendo vivos, con los cuales dos profes lo que hacemos es cocinar en vivo y esta cocina la hacemos en forma saludable, o sea que tenemos por un lado un chef que está con cocina en el momento y yo que voy dando tips nutricionales sobre, bueno, diferentes formas de alimentarnos, digamos. Estuvimos haciendo un vivo especial de enfermedad celíaca que fue en mayo por el mes de la celiaquía, así que a partir de ahí que empezó la iniciativa quedó los viernes vivos de cocina saludable. Eso estamos haciendo a través del Instagram de la escuela, del Centro de Formación Profesional, que es CMFP Gastronomía. Por otro lado también, obviamente, estamos además de haciendo las clases virtuales correspondientes a cada curso en aquellas materias que realmente se pueda lograr esa modalidad, que en general son todas las teóricas, ¿sí? Y todo lo que es práctico lo estamos haciendo a través del Instagram, a través de videos. Desde tu punto de vista, ¿cómo es esta experiencia en la que una escuela de gastronomía, imagino que es todo hacer en el lugar, utilizando los productos, viendo los procedimientos, ¿cómo es ahora el migrar a las redes sociales? Yo doy materias teóricas, como tecnología, buenas prácticas, por lo cual, si bien fue el desafío de decir, bueno, modificar la modalidad y dar las cosas online, no es lo mismo que desde las materias prácticas, ¿no? Desde lo que es cocina, en donde ya requiere, para volver a las clases, requiere de un protocolo mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, más o menos los profes, creo que, bueno, todos estamos pensando cómo hacer cuando tengamos que regresar, pero, sobre todo desde el ahora, la idea es hacer videos demostrativos, para que los chicos no pierdan clases, ¿verdad? Bueno, sobre todo que puedan estar al tanto del contenido. Sabemos que no es lo mismo, que no reemplaza el 100%, pero la idea es mantener la comunicación entre las familias y la escuela, entre la comunidad y la escuela, ayudar a que los chicos también tengan contacto con la gastronomía, que es con lo que están ahí para estudiar, puedan practicar en casa, y ya tan solo el hacerlos vivos, el hacer las clases virtuales, también es un punto de encuentro en donde se puede charlar sobre esos temas, ¿verdad? Además de la clase esta, que están dando de alimentación saludable, hay otro tipo de clases, ¿verdad? Por un lado, tenemos lo que es las materias teóricas, tenemos clases online, digamos, encuentros virtuales, cada uno de los salarios que corresponden, con los profes que corresponden, y por otro lado, dentro de los vivos, hacemos varios ciclos. Tenemos el ciclo de los viernes, que es de cocina saludable, por otro lado, tenemos un vivo que hacemos desde la escuela con el SAE, que corresponde al municipio de Morón, ¿sí? Que ellos se encargan de todo lo que es alimentación escolar, es el servicio de alimentación escolar del municipio. Y la idea de esos vivos, que son los miércoles a las 19 horas, es, bueno, con todo lo que viene en estos bolsones de alimentos, ¿qué podemos hacer desde la cocina que sea algo nutritivo? Y ahora va a haber un ciclo nuevo, tenemos por un lado en los lunes, que vamos a hacer desde la escuela, y se articula con agroecología del municipio de Morón. La idea va a ser cómo poder aprovechar todas las verduras en su totalidad. Y, por otro lado, también tenemos un ciclo de vivos los sábados, donde es el ciclo de vivos de coctelería. Va a haber algún ciclo de cocina fácil, bueno, y va a haber más ciclos seguramente, la idea es ir haciendo cada vez más ciclos de vivos, porque notamos que es la forma en que nosotros también podemos expresar un poco nuestra idea de la cocina, ¿verdad? Claro, ¿y cómo es la reacción de la gente ante estos vivos? Bueno, nuestra experiencia estuvo buena, como la gente se va enganchando, se va animando, va preguntando, se va interesando por cosas nuevas, piden, de hecho, piden, hagan un pan sintac, hagan cosas nuevas, está bueno, está bueno. La verdad que creemos que está bueno, los comentarios nos han llegado, son muy alentadores, así que por eso continuamos en agosto con todo este ciclo de vivos y sumando nuevas cosas, digamos.